Mil veces me caí Mil veces yo me levanté Desde que nací casi siempre he estado solo Con muchos conocidos pero con amigos pocos He sentido como te duele y se te parte todo Por decepciones que podrían volverte loco Lo siento madre pero es difícil creer en alguien Intento dar quereres aunque me quede en el aire Siempre doy lo mejor pues de mi es una gran parte Irradiar amor en vez de ser un cobarde Aunque admito en este mundo da miedo a mal Porque cualquiera el alma te puede arrancar Me volví inmune a eso el día en que decidí olvidar Sonreír para siempre pero dejar de confiar Lo siento pero en el alma ya no siento Aunque siempre intento dar lo mejor 100% Lo siento pero en el alma ya no siento Aunque siempre intento dar lo mejor Mil veces me caí Mil veces yo me levanté Mil veces me caí Mil veces yo me levanté Lo que no te mata te hace más fuerte Lo que te hace fuerte puede llevarte a la locura Vi muchas veces la cara de la muerte Riendo con mi suerte en la oscuridad pura Pero no es mi tiempo y voy a hacerme leyenda Mi tiempo lo decide el creador de esta tierra Solo puedo decir que veo gente muerta Con sentimientos muertos vagando en el planeta Sigo rodeado de muchos pero solo a la final Con luchas solitarias que solo yo puedo enfrentar Andando entre dragones y castillos de cristal Yo soy de esos guerreros que no se rinde jamás La calle me ha enseñado a siempre desconfiar Y Dios me ha enseñado a perseverar Y si alguien en alguna parte oye esta canción Ya no estaremos solos y habrá uno más Uno más Mil veces me caí Mil veces yo me levanté Los oídos tapados para los malos comentarios Mira con su sangre Mil veces yo me tantos No estás ahora Y yo no te llamo No estás menudo Tú tienes que ser